Más de una decena de elementos que participaron en las agresiones de Jesús Pérez Abarca, secretario de Seguridad Pública de Benito Juárez, fueron detenidos cuando asistieron a un llamado a la Academia de Policía para un supuesto curso de acordonamiento de área. Todos ellos contaban con una orden de aprehensión. Los ministeriales y estatales participaron en la captura y después fueron llevados esposados a la Vicefiscalía General de Estado a través de un operativo ostentoso para que respondan por los delitos de insubordinación y lesiones. Seguramente, en el transcurso de las horas serán llevados a la cárcel de Cancún.